Bienvenidos a Todo Sano, Todo Bien, aquí por Tía TV, hoy con una ensalada cremosa de pollo y papa donde no hay pierde, siempre va a salir bien, es súper rica de ingredientes muy sencillos y que quiero ya explicarte cómo lo vamos a hacer, así que bienvenidos, comenzamos. Ok, entonces, ensaladita de pollo y papa, va a salir con una salsa cremosa de limón, vamos a hacer una salsa cremosa de limón. Comencemos con la parte de la papa, tengo entre media libra, tres cuartos de libra de papa que la tengo ya cortada en cubitos y remojada en agua, en esta agüita a temperatura ambiente vamos a poner vinagre, un chorrito de vinagre, el vinagre hace que la papa conserve su forma cuando la cocinas, el hecho de tener aquí en agua fría, en agua al ambiente también ayuda a que la papa no se abra, no explote cuando la cocinas. Le vamos a poner un poquito de laurel, una hoja de laurel, un poco de sal y aquí sí, entonces encendemos el fuego y la ponemos a cocinar. Con la ayuda de un cuchillito, de la punta de un cuchillo, veremos ya cuando la papa esté a punto y ahí la sacamos. Mientras tanto, aprovechemos de hacer la salsa cremosa para estas papas y lo vamos a hacer en este tazón. ¿Qué vamos a poner? Acidez, muy importante, vamos a ponerle un chorro de vinagre, vamos a ponerle mostaza, la mostaza levanta los sabores magníficamente cuando haces una salsita cremosa. De ahí nos vamos a ir con yogur griego, dos cucharadas la voy a poner, es un ingrediente que cada vez se le utiliza más en la cocina y en ensaladas porque es súper alto en proteína y tiene esta cremosidad, esta ricura por decir que es sumamente agradable. Y la misma cantidad, unas dos cucharadas, la vamos a poner de mayonesa. Entonces, vi tú que esto de aquí es una receta para cuatro personas, vamos a ponerle igualito un poco de sal. Puede parecer un poquito mucho lo que le estoy poniendo, pero hay que recordar que esto es la cantidad de sal para toda la ensalada que vamos a hacer. Entonces, batimos nuestra salsa cremosa. Mientras tanto, yo voy a ir picando en cubos una manzanita porque queda súper rica este tipo de ensaladas de pollo. Tengo aquí un poquito de pollo asado que me quedó, habíamos asado un pollo aquí en casa. Entonces, cuando esté la papa, continuamos. Con la puntita de un cuchillo, entonces, hemos estado viendo que la papita esté cocinada. Aquí entra súper suave. Entonces, aquí ya apago y lo que vamos a hacer es sacar la papa y ponerla directamente sobre la salsa. Y mira, mira esta belleza. La papa mantiene su forma. No parece, lo cierto es que funciona, funciona. Y esta papita que está súper delicadita adentro, que fuera como que estuviera encapsulada. Es bien interesante este método de cocinar la papa. La papa, cuando está caliente, como una esponja y va a absorber los sabores de la salsa. Entonces, nos conviene bastante. Comenzamos a poner el resto de ingredientes. Tengo aquí vegetales, cebolla colorada, apio y culantro. Las cantidades en realidad son totalmente a gusto, pero aquí yo creo que tengo unas dos cucharadas de cebolla colorada picada. Un tallito entero de apio y de ahí, alguna hierba fresca. En este caso es culantro, puede ser perejil, puede ser arvaca. Y si no tienes ninguna hierba fresca en casa, polo orégano. Te queda delicioso. Otro vegetal, en este caso fruta, opcional. Le voy a poner un poquito de manzana, porque queda siempre súper rico en estas ensaladas cremosas. Nuestro pollo puede ser, si compraste un pollo al horno y te quedó un poquito de pollo, siempre sabes que lo puedes utilizar para una ensalada. O si no, cocinas pollo y ese pollito cocinado se lo pones. Por último, y esto nuevamente opcional, un puñado de nueces y esto es. Vamos a revolver muy bien, incorporarlo todo y estamos listos para servir. Es así de sencillo. Vamos a servir aquí en un bowl, donde tengo unas espinacas, un soquecito de alegría. Y también, tú sabes que la espinaca, toda hoja verde, de hecho se lleva muy bien con este tipo de ensaladas. Y aquí la tenemos, una deliciosa ensalada cremosa de pollo y papa. Espero que sea muy útil, que la prepares en casa. Está muy fácil de hacer, es realmente deliciosa. Gracias por acompañarme, te espero aquí en casa en el próximo episodio de Todo Sano, Todo Bien, Política TV. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV. ¡Gracias! ¡Gracias!